Hasta 300.000 empiras podrán acceder micro, pequeños y medianos empresarios en Honduras, que se encuentren como deudores en central de riesgos, según dan a conocer el reglamento de apoyo de la microempresa. La verdad es que el dinero ya está dirigido en Banprovi, para 400 millones ya están colocados con crédito solidario. En crédito solidario es para las personas que tienen problemas con el buro de créditos, con los buro de créditos, que están negativamente en la central de riesgos, y 900 millones van directamente a cajas de ahorro, a cooperativas y a algunas microfinancieras. Tenemos entendido que no muchos han llegado a Banprovi a firmar el convenio, porque todo esto es un proceso. Ampi está muy informada porque nosotros estamos todas las semanas trabajando en las mesas que el gobierno pone para darnos la información y para intervenir nosotros también ahí, de alguna manera, apoyar el trabajo que se está haciendo. Alrededor de 2 millones de microempresarios se esperan beneficiar a nivel nacional, según el presidente del gremio de la micro y pequeña empresa en el Valle de Sula. Bueno, somos ahorita 1.966.000 microempresarios a nivel nacional, en el Valle de Sula somos 200.000, y eso nos favorece porque nosotros somos el pulmón de desarrollo de los cuatro puntos cardinales, como es el sector del Valle de Sula, y es por eso que nosotros en Gremipe sudamos en esa dirección, porque sabemos que somos los más importantes del país. Con este incentivo se esperan crear un mínimo de tres empleos por microempresa, esperando fundar unas 100.000 más durante los años que estarán sin pagar impuesto, y crear los 300.000 empleos que tienen como objetivo. Con el apoyo en cámaras, Héctor Mengíbar, les informó Román Paz, Noticias.